No puedo regresar, mi destino nada de más Al pincinio al palo de la paz Y partimos de un canadá No puedo regresar, no puedo regresar No puedo regresar, no puedo regresar Al pincinio al palo de la paz Que yo puedo regresar, no puedo regresar A tu volumen Al pincinio al palo de la paz Y partimos de un canadá No puedo regresar, no puedo regresar A tu volumen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!